Este video llegó a vos por una razón. Estoy seguro que más de una vez intentaste hacer algún color, sea mechas o sea global, y no te quedó como esperabas. Bueno, en este canal nos enfocamos en mejorar tus cortes, en mejorar tus colores y tus procesos, para que puedas pasar de 0 a 100, para que puedas llevar tus trabajos a otro nivel. Ahora sí, el propósito de este video es poder mostrarte y poder enseñarte mi proceso, mi manera de trabajar, y cómo ves que paso de un punto de partida como este, a un punto de llegada de un color global platinado como este. Así que espero que te sirva, espero que te guste, prestá atención y quedaste hasta el final porque este video era lo que necesitabas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con un color, es la fórmula que vamos a utilizar. Como ya mencionamos en videos anteriores, cuando trabajamos con un color global, la fórmula que utilizamos es de 1 a 2. Esa es la proporción que significa que por cada gramo de polvo decolorante que utilicemos, vamos a usar 2 mililitros de oxidante. Significa que si usamos 10 gramos de polvo, usamos 20 mililitros de oxidante. En este caso, usamos oxidante de 20 volúmenes para la primera decoloración. Ya teniéndola preparada, lo que hacemos es aplicarla, y vamos a tener algunas cosas en cuenta para la aplicación. Primera cosa, que la aplicación siempre va a ser desde la coronilla hacia abajo, independientemente de la forma del corte, y después desde la coronilla hacia adelante. Esto para la aplicación por zonas. Ahora, lo segundo a tener en cuenta, y con esto les voy a dejar también un tip que les va a servir un montón, es la forma en la que vamos a aplicar. Siempre lo vamos a hacer desde raíz hacia medios y puntas, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Quiere decir que tanto para adelante como para atrás, desde raíz hacia medios y puntas. Pero algo fundamental y a tener en cuenta es que la línea natural, esa línea blanca que se genera por la división entre las dos secciones, nunca la debemos de tocar. Porque tocando esa línea estaríamos tocando el cuero cabelludo, lo que haría que le irrite y el cliente no pueda aguantar la decoloración. Ahora sí, presta atención a este tip, porque esto me ha servido un montón, me ha servido mucho, y ha mejorado significativamente mis procesos y mis colores. El tip que les comentaba es justamente utilizar mi pincel con una inclinación de 30 grados con respecto a la superficie del cuero cabelludo. Esto es por el motivo de que por algún error humano que a veces podemos tener, cuando pasemos sobre la raíz o sin querer pasemos muy cerca del cuero cabelludo, al estar en esta posición no lo vamos a tocar directamente, haciendo que no deposite o deposite mucho menos producto sobre el cuero cabelludo, haciendo que se irrite menos. Ponelo en práctica y contame si te sirve. Ahora sí, una vez que vamos terminando lo que es la aplicación, vamos a ir limpiando el exceso de cabello o las manchas que podremos haber hecho en la cara o las olejas con el producto, vamos a ir colocando el nylon film y vamos a ir aplicando calor uniformemente para activar el producto y para que comience el proceso de la decoloración. Una vez hecho esto, vamos a colocar el papel aluminio para que se conserve el calor y la borra térmica con el mismo motivo. El tiempo de exposición que vamos a dejar esta decoloración va a ser de una hora exacta. De paso, agradecer a la persona que se tomó el tiempo de comentar y darle un propósito a este video. Muchas gracias y ahora sí, retiramos la borra térmica, retiramos el papel aluminio, el nylon film y pasamos a lavar. En el caso de cuando trabajamos con mechas, no lavamos entre decoloración y decoloración, pero en este caso, que es su color global, sí podemos lavar. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, en mi proceso lo hago y trabajo de esta manera. Una vez que lavamos y solo con agua, lavamos solo para retirar el producto, vamos a secar el cabello por completo. Desde las raíces hacia las puntas tiene que estar completamente seco. Ahora sí, vamos con la segunda decoloración. Hacemos la misma fórmula por cada gramo de polvo de colorante que utilicemos. Vamos a usar dos de oxidante y vamos a empezar a aplicar todo de la misma manera. Teniendo como referencia la primera decoloración, podemos hacer la segunda exactamente igual, con los mismos tips, con la misma manera, los mismos procesos y el mismo tiempo de exposición. Me preguntaron muchos sobre qué productos utilizo. Bueno, yo en mi caso utilizo polvo de colorante white de Isue y utilizo el oxidante de Silkei. Ahora sí, una vez aplicado, colocamos nylon film, damos calor uniforme y dejamos reposar durante una hora reloj. Una vez hecho de esto, pasamos a lavar el producto otra vez solo con agua. Vamos a matizar, uno o dos minutos, bien distribuido. Y esto únicamente para unificar, para dejar un tono más uniforme para poder hacer la aplicación de color, lo que sería nuestro baño de color. Una vez retiramos el matizado, pasamos a la parte del baño de color, que como siempre lo hacemos en dos partes. La primera parte lo hacemos con una fórmula de 1 a 4. Significa que por cada 5 gramos de tinte que utilicemos, vamos a usar 20 mililitros de oxidante. Vamos a peinar, vamos a masajear, vamos a aplicar por cada sector y por cada lado para que quede todo uniformemente. Vamos a retirar el producto y vamos a pasar a la segunda parte, ahora con una fórmula de 1 a 2. Significa que por cada 5 gramos de tinte que utilicemos, vamos a usar 10 gramos de oxidante. Recuerden, el tinte que utilizo es 12 de silky y el oxidante siempre es de 10 volúmenes o menores. Siempre que sea para baño de color, menores a 10 volúmenes. Ahora, ¿por qué hacemos la segunda aplicación de color? Y esto es muy importante, porque como ven en el video, las raíces siempre quedan un poco más claras. Parece que el color no se hubiera distribuido bien en ese sector. Entonces, aprovechamos y aplicamos directamente el color en las raíces y medios. Esto para que quede todo un tono uniforme. No se preocupen porque vaya quedando violeta, incluso mejor, porque a la hora de lavar y retirar el producto, ya van a notar un cambio significativo en el color. Va a pasar de un violeta más a un platinado con unos reflejos violetas. Y luego, cuando apliquemos la crema ácida, la cutícula se cierre y el color ya quede preparado y pronto para secarse. Va a quedar con el tono que queremos que quede. Como les mencioné, la crema ácida es muy importante porque tiene un pH ácido, lo cual hace que nuestra cutícula se cierre y quede un resultado genial. Miren este platinado. Miren cómo quedó el resultado. Espero que les sirva este tipo de contenido. Como les dije, hay algunos tips. Hay algunas personas que pueden decir que mi proceso no es de la manera correcta. Hay otras que pueden impresionarles mi proceso. Cada uno trabaja de la manera que quiere y cree más adecuada, siempre y cuando logre un buen resultado y sea lo que el cliente quiere. Así que, muchas gracias por quedarte hasta el final. Te espero en el siguiente video. Y si te sirvió o cualquier duda que tengas, podés dejarlo en los comentarios que voy a estar respondiendo o en base a eso puede salir el propósito para el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.